¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves lo que hay alrededor? ¡Es una puta central eléctrica! Así que te pincharé y tú harás girar el generador como un condenado hasta que te caigas redondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío, va a Karp, realmente a disparar, ¿cómo se llama? ¿Y por nuevo? No está tan loco, Karp solo está poniéndole a prueba, el arma no está cargada, ahora lo pillo. ¿No te animas? Mírame a ver. ¡Máslo! ¡Cállate! ¿Cómo? ¿Otra ronda? ¡Joder, no! ¡Otra! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! Así que, ¿ya te estás acobardando? ¡No, no! ¡Una vez más! ¡Eh! ¿Quién anda...? ¡Maldita sea! ¡Pero qué... ¡Pero qué... ¡Pero qué...! ¡Pero qué...! ¡Eh! ¿Qué... ¿Pero qué...? ¿Quién anda ahí? ¡Chicos! ¡Ese capullo está aquí! ¡Muerto! ¡Alarma! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Pero qué...! ¡Vamos a encontrar a ese cabrón! ¡Una vez más! ¡No! ¡Maldición! ¡Tú! ¡Maldito! ¡Puede que este cabrón haya sido un mierda! ¡Eh, tú! ¡Puede que este cabrón haya sido un minuto! 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 ¡Compañero abatido! ¡Comunista! ¡Puede que este cabrón haya sido un minuto! ¡Puede que este cabrón haya sido un minuto! ¡Puede que este cabrón haya sido un minuto! ¡Vamos vulnerable para su Bevölkeros ¡Puede que este cabrón haya sido un minuto! ¡Vámonos, bromustrán! ¡Si! ¡Debemos tener cuidado! ¡Donde está esa rata comunísta! ¿Cómo no va a ser mutante!? ¡ przez un minuto! ¡Estás acabado, COMUNISTA! No se las pagará ¡Comunista! ¡Aquí! ¡Está muerto! ¡Comunista! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta me la pagarás! ¡Hay un hombre abatido! ¡Dónde demonios se habrá escondido!